bueno buenos días aquí con las chicharras de fondo anunciando en la temperatura tan súper agradable que tenemos bueno hoy quería hacer solo un vídeo exclusivamente para ana que está a punto de recibir su practice chanter puntero de prácticas dándole a ella y aquel que le sirva también pero bueno especialmente para ella que pronto tendrá una gaita en breve pero antes va a empezar con el puntero de prácticas con el practice chanter porque es que es necesario la gaita escocesa es más compleja técnicamente digamos o de adaptarte a ella que la asturiana y que la gallega entonces hay que empezar con esto y entrenar todos los temas con esto esto es la clave del asunto esto las partes ya ella las conoce perfectamente ella además sabe música ana me dirijo a ti no voy a decir ella voy a decir anna el consejo más importante que te voy a dar hoy te voy a dar dos consejos fundamentales uno la posición de los dedos la posición de los dedos es fundamental con esto te irás acostumbrando para cuando cojas tu gaita y cojas tu puntero real si te das cuenta con flautas con ese tipo de instrumentos se apoyan las yemas de los dedos en los agujeros del tubo melódico si nosotros en la gaita escocesa pusiéramos la mano así no seríamos capaces en absoluto de tocar un tema no sería imposible porque la digitación es cerrada y además en la baja gela low g está en línea con el resto de los agujeros no está como en la gaita gallega o asturiana que está a la derecha entonces te permite con el meñique es más cómodo tapar los agujeros aquí no aquí los taparemos los de la mano derecha mano derecha con la parte central de los dedos taparemos los agujeros no así sino así con la falange intermedia el de la luz y con la última falange vale y si os dais cuenta la mano izquierda el meñique intentamos meterlo siempre detrás y los dedos un poco en diagonal date cuenta que tendrás la gaita aquí tu soplete fuelle roncos y tu puntero lo tendrás aquí siempre un poco en diagonal y el dedo meñique para que no te estorbe junto al meñique de la mano izquierda para que no te estorbe se choque con el derecho índice derecho deberás ponerlo un poco inclinado llegará el momento en que te acostumbrarás a eso y entonces qué debes hacer pues empezar todos los días con la escala la escala simplemente la escala buscando la posición de tus dedos bien poniendo tu puntero en esta posición esta posición notarás con el meñique notarás la low g la baja g que no sé cómo se llama en música será la 2 aquí se llama low g la baja g esta es la a b c que para para la fe tendrás que tapar con el meñique el agujero de la baja g y dejar libre en los otros dos repito a b c d e s g alta a para la alta a taparás este agujero y liberarás estos tres dedos bueno pues yo te recomendaría sencillamente que empieces practicando la escala practicando la escala desde la a baja g low g eso hacerlo hasta que te aburras como tú sabes música tendrás tardarás bastante menos tiempo que yo entonces eso es lo importante que te quería transmitir hoy posición de las manos y hay otro tema la presión del aire cuando soplas qué ocurre si soplas muy alto que se cierra la payeta de prácticas que ocurre si soplas muy flojo que suena mal el soplete siempre entre los labios bien cerrado además te ayudará a ejercitar la musculatura de la boca si soplas muy fuerte no 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 suena se cierra la payeta entonces tienes que buscar tú misma bien bueno pues te manda un saludo a las chicharras también hasta pronto no 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 no